...al otro lado de teléfono a nuestro compañero Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, Carlos. Lo cierto es que necesitamos tu opinión para que nos expliques este galimatías. Cómo una persona puede estar hablando de defender la Constitución del marco constitucional cuando pacta o está llegando a acuerdos con personas que quieren directamente dinamitar todo lo que representa la Constitución y el régimen actual. Bueno, sí. Si seguimos el silogismo, si seguimos la deducción, llegamos ya al absurdo de que directamente, además, para que se pueda materializar ese acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra, por cierto, que arrastra además a otro partido que sea H. Bildu, se tiene que cumplir una premisa base y es que entre Podemos y los tres partidos, Podemos, Esquerra y H. Bildu, a su vez, quieren dinamitar la propia monarquía y se le está planteando esta opción de gobernabilidad al rey. O sea, esto se ha convertido en una situación ya de locos, en el cual, precisamente, los mecanismos constitucionales siguen funcionando, pero albergan lo que es un golpe larvado. Un golpe larvado que ya no se circunscribe exclusivamente a la Intendencia de Cataluña o a la separación del territorio vasco del resto de España, sino que ya se circunscribe directamente a la voladura constitucional integral. Es decir, todo lo que se está planteando en estos momentos el rey lo sabe, pero no puede hacer otra cosa porque está atado por la Constitución y el rey sí cumple la Constitución. Pero todos sabemos que todas las propuestas que se están trasladando en sede de esas reuniones realmente lo que están haciendo es simplemente albergar un plan para destruir la monarquía, la Constitución, el Estado de Derecho y todas las bases que nos hemos dado como principios de la transición. Y lo sabemos absolutamente todos. De hecho, ellos en sus reuniones no lo disimulan. ¿Qué es lo que pide Esquerra? Esquerra pide soltar a unos presos que han sido condenados por unos delitos evidentes, gravísimos, sedición, malversación, saltándose directamente una sentencia del alto tribunal del Tribunal Supremo. Es decir, exige pisotear la independencia del Poder Judicial, inconstitucional, romper España, inconstitucional, hacer prevaricación, delictivo y código penal, omitir lo que son unas condenas por sedición y malversación, delitos de corrupción, alterar el orden constitucional entero, alterar el Estado de Derecho, influir y, por supuesto, manipular a los jueces. Y todos sabemos que está ocurriendo eso por parte de Esquerra. EH Bildu pide lo mismo con los presos suyos etarras. Pide hacer un acto puramente discrecional político entrando en la esfera judicial. Pide romper España por la parte del País Vasco y pide romperlo igualmente por la parte de Navarra. Es decir, un doble incumplimiento y una doble voladura a la unidad de España y, por supuesto, a la Constitución. ¿Qué pide Podemos? Podemos está pidiendo ir contra el artículo 33, Derecho a la propiedad privada de la Constitución, está pidiendo ir contra el artículo 27, Libertad Educativa, eliminando los colegios en los cuales los padres pueden encontrar un tipo de educación que se adapta a su contenido moral, a su ideología, a su forma de ver la vida. Es decir, todas las peticiones que se están planteando en las reuniones posteriormente se camuflan delante del rey, pero todos sabemos que el plan que se está trasladando de gobernabilidad es un plan contrario a la Constitución. ¿Y quién es el que lo cataliza? Pedro Sánchez. Y ese, efectivamente, como estás diciendo tú, Jesús Ángel, es la persona que se planta delante del rey para decirle, Majestad, voy a hacer un gobierno plenamente constitucional y defensor de la Constitución. Dice, oiga, evidentemente mentir no es un delito, si no estarían en prisión prácticamente todos los políticos, pero, oiga, tenga usted un poco menos de cara, tenga un poco menos de cara, que es que la opción que está trasladando aquí es una opción de voladura constitucional. Una voladura, además, con el blancamiento que está haciendo al señor Torra, por obligación, porque se va a tener que reunir con él, porque se lo ha pedido expresamente Esquerra Republicana, si quieren seguir conversando, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ahí Esquerra está jugando a una especie de estrategia que tampoco le satisface mucho a Esquerra, pero que tiene que hacerla. Él no puede quedar de malo en Cataluña, porque entonces sabe que se lo aprovechará con un adelanto electoral Juntspercat. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dárselas de que él le abre la puerta a Juntspercat, cuando, en el fondo, estaría Esquerra encantadísimo de cerrársela, no porque defienda nada correcto ni bueno, no, 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 de cerrársela porque en la competencia que él tiene por el poder de la Generalitat prefiere marginar a Juntspercat. Pero, efectivamente, se lo ha pedido. Es decir, yo ahora, si hiciéramos una comparativa con todas las cosas que se han dicho sobre el Gobierno del Partido Popular y que se tumbó por una moción de censura, y se dijo que había que tumbarlo porque es que Mariano Rajoy había mentido en su judicial, cosa que, posteriormente, la propia audiencia descalificó con respecto a lo que había incluido escrito en el texto de la propia sentencia José Ricardo de Prada, el juez José Ricardo de Prada. Porque dijo que, evidentemente, y eso es obvio, si de veras hubiese mentido e iba en condición de testigo no de imputado, no tiene derecho a mentir para defenderse porque no hay acusación, ergo se tendría que haber hecho una pieza separada por perjurio. No se hizo, ergo era falsa la acusación que hizo José Ricardo de Prada. Pero la moción de censura y el tumbar y cambiar un Gobierno legítimamente elegido se hizo porque había mentido y porque había una sentencia contra el Partido Popular. Bueno, la sentencia contra el Partido Popular era Gürtel en majada onda. Y la sentencia, que se dice por ahí normalmente, se dice no, fue condenatoria, no fue condenatoria, para que sea condenatoria tiene que ser penal. Y por lo que se le responsabiliza al Partido Popular es de una acción civil a título lucrativo, de una responsabilidad civil de 200.000 euros a título lucrativo. Bueno, pues ahora comparemoslo con el panorama de alianzas que tenemos ahora. Si el hecho de mentir inhabilitaba un Gobierno y una responsabilidad civil a título lucrativo por 200.000 euros también, bueno, pues ahora llevémoslo al campo de lo que está pactando Pedro Sánchez. El propio Pedro Sánchez lleva bajo su manto un fraude de 680 millones de euros del Partido Socialista. Además, incorpora acusaciones paralelas que van a hacer que esa cifra se eleve muy probablemente hasta cerca de los 1.000 millones. Pacta con un partido que es E.H. Bildu, que es heredero de los proletarras y que lo encabeza una persona condenada en grado de dirigente de la banda terrorista ETA, una asociación mafiosa y terrorista que aniquiló, que mató a casi 900 personas en España. Pacta con E.H. Bildu, perdón, pacta con Esquerra. Esquerra, comandado por una persona, sentenciado y condenado por el Tribunal Supremo en firme por sedición y por malversación. Pacta igualmente con la gente, y lo estamos viendo ahora, de Junts per Cat, cuyo líder, Carles Puigdemont, no ha sido condenado simple y llanamente porque está, además de todo lo anterior, en situación de prófugo de la justicia y escondido, para no ser condenado, porque se le aplicaría al menos la misma sentencia. Llevaría, lógicamente, luego las penas añadidas por haber estado escapando a la justicia. Pacta con todo lo más indeseable que pueda haber. Pacta con Podemos, que tiene en estos momentos evidentes acusaciones con todos los indicios totalmente fundados y con pruebas encima de la mesa de que se puede haber estado financiando ilegalmente, que tiene conexiones con dictaduras. Las tiene con Cuba, las tiene con Venezuela, las tiene, las ha probado, y los propios dirigentes del partido de Podemos han recibido dinero personal a través de la Fundación CEPS procedente de una dictadura, una narcodictadura manchada de sangre. Esos son los partidos con los que pacta Pedro Sánchez. Y en España se tumbó un gobierno porque mentía y había una responsabilidad civil de 200.000 euros. O sea, a mí o me lo explica alguien o yo no entiendo lo que está pasando aquí. Pues ni tú ni nadie, Carlos, explica lo que está pasando aquí. Carlos, te vemos mañana en tu programa con España a cuestas a las 10 de la noche, donde además vas a venir con toda la actualidad y con esas noticias que la mayoría de la gente desconoce. Un fuerte saludo, Carlos. Un abrazo. Déjame que le diga a la audiencia de Valencia que tendremos novedades sobre su querido presidente Chimo Pucho. Ah, pues ya lo saben todos nuestros queridos oyentes, teleoyentes de Valencia. No se pierdan el programa de Carlos Cuesta porque mañana viene con una exclusiva sobre Chimo Pucho. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Y amigos, vamos.